Romaino Gutiérrez Luna nació el 24 de julio de 1986 en la comunidad de Retosachi, municipio de Batopilas en la Sierra Tarahumara. Su padre, Juanito Gutiérrez Recalachi, es uno de los mejores violinistas reconocido entre las comunidades indígenas de la Tarahumara, por lo que desde su infancia Romaino aprendió a amar la música. Es más, antes de hablar español ya sabía leer notas musicales. El destino musical de Romaino dio un vuelco cuando conoció a su maestro Romain Wheeler, que enamorado de la Sierra Tarahumara y de sus habitantes, decidió ser un poblador más de la barranca. Fue en la casa del pianista conocida como El Nido del Águila, donde a la edad de cinco años Romaino escuchó por primera vez los sonidos del piano y su corazón quedó cautivado. Sus estudios profesionales de música los comenzó en el Conservatorio de Música de Chihuahua para la licenciatura en piano. Continuó sus estudios en el Conservatorio de Música de La Rosa en el estado de Michoacán y luego siguió con la licenciatura para concertista de piano en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Romaino ha deleitado en escenarios locales y estatales con su música barroca, clásica, romántica, composiciones propias y tradicionales rarrámuri, cuyas interpretaciones e indumentaria indígenas han sido apreciadas por públicos europeos y estadounidenses. Hasta ahora, uno de sus grandes orgullos es haber deleitado al público del Zócalo de la Ciudad de México cuando apenas tenía 17 años. Y a pesar de haberse instruido en el arte musical, Romaino intenta mantener una vida similar a la que lleva su gente en la sierra y se siente comprometido a contribuir por el bienestar de los demás, ya que los fondos recaudados en sus conciertos son destinados a una asociación civil dedicada a ayudar a la comunidad rarrámuri.